Lo hace Santi solito. ¿Esto te ayuda a quemar grasa también? ¿Una? Porque tiene catequinas. ¿Otro acá? Santi, ¿por qué estás temblando? Estás nervioso. A lot. A lot. I'm nervous a lot. Y ahora... My English is not good. Vamos a ponerle un poquito de... Yo sirvo el agua. Yes, you have to put some water... Yeah, okay. In the cup. Please, in the cup. I repeat. Ahí. Así. Ahí y ahora y acá también, por favor. ¿Esto te ayuda a que el envejecimiento sea un poco más lento? ¡Ay, me encanta! Porque yo en los últimos cuatro años aumenté 40 años. O sea, esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque tiene antioxidantes. Muchos más que cualquier hoja verde y que cualquier fruto rojo. Porque lo muelen, lo ponen al sol, se carga de clorofila, lo muelen y te estás tomando la hoja completa con sus nutrientes. Entonces, esto se llama whisk o batidor de bambú. Agarra ahí. ¡Ah, qué montonation! Y vas a batir como hacen los japonesitos y los chinitos. Así. Agarra tu taza, porque esa es la ceremonia del té. Vale. Estamos en una ceremonia. Agarra tu taza y mientras vas batiendo en forma de zig-zag, vas enfocando tu energía solo en esto. Para ellos, ellos dicen que lo usan como una serie de meditación, porque eso se llama mindfulness. Mindfulness en el poder de la hora. Estás batiendo el matcha. Yo también quiero hacerlo. Pero bátelo de verdad. Con energía, estamos en el ritual. Sí. Y estás enfocado en eso. Yo soy el Buda de la Comuna Ocho. Eso. ¿Te quedó con espumita? Sí. Cuando ya sale espumita, le vas a agregar más agua y ahí ya te tomas tu taza. O si quieres, te lo puedes tomar así como un shot, así puro. Como un shot. A mí me gusta como un shot. A mí me gusta esto como un shot. Vas a quedar a mil, ¿no? Mira. Bueno, pues mientras yo disfruto de este super shot. Miren, salud, cheers. Cheers. Va a quedar a mil más que una. Nos vamos a comerciales y ya regresamos, apreciados amigos.